Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro vídeo de Código Morsá. Estamos acá empezando una nueva legendaria serie, esta vez sobre Kubernetes. Sí, escuchaste bien, Kubernetes, una de las herramientas más queridas según la encuesta de Stack Overflow Survey de este año, 2022. Entre las otras herramientas más queridas versus más odiadas, tenemos a Kubernetes en el segundo lugar con un 74% de amor, de aprobación. ¿Qué es Kubernetes? te estarás preguntando. Vamos a la página oficial de Kubernetes. Es también conocido como K8 o K8, es una plataforma open source para automatizar deployment, escalar horizontalmente y manejar aplicaciones containerizadas y es tu orquestrador por defecto de containers y es muy, muy famoso. Desarrolladores con conocimientos en Kubernetes o aún más DevOps con conocimiento especializado en esta plataforma tienen una cantidad de posibilidades de trabajos, buenos sueldos, etc. Es realmente el presente que ya está en el futuro, o sea, es el futuro que ya llegó al presente y puede hacer muchas cosas Kubernetes por ti. Tienes service discovery, load balancing, tienes self-healing, o sea que si hay un servicio que se pone enfermo, Kubernetes lo detiene y lo relanza de nuevo. Escalamiento horizontal, ya lo había dicho, etc. O sea, de verdad, si es que vas a usar containers y los quieres manejar tú, necesitas primero que nada un equipo profesional que sepa de esta herramienta, no es llegar y hacer un tutorial y listo, tirarse con Kubernetes. Hay que saber, hay que dedicarle tiempo, hay que tener experiencia y ojalá aprender de gente que tenga experiencia en esta plataforma. Y, EKS, EKS, Amazon Elastic Kubernetes Service. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te estoy mostrando acá? Es la versión auto-managed, o sea, controlada por AWS. Es decir, tú puedes usar Kubernetes en AWS y AWS se va a encargar de entregarte el control plane y tú te encargas de manejar los node groups y puedes acceder a la API y conectarte al clúster de Kubernetes ya sea por endpoints públicos, privados y puedes usar tus comandos de kubectl pero AWS se encarga de entregarte un clúster de Kubernetes altamente disponible como el que vamos a ver a continuación.